Barrios como San José, Nueva Esperanza, Trapichillo, Mirador Alto, Los Girasoles, entre otros, ya cuentan con obras de infraestructura básica. De acuerdo al artículo 183 del COTA, los beneficiarios tienen que cancelar el 100% de las mejoras. Pero su municipio subsidia hasta un 65% del monto total de la obra. Ahora es deber de nosotros contribuir con el pago puntual de los impuestos. Lo cual contribuye al desarrollo y progreso de la tierra que tanto queremos. Administración 2014-2019